¡Atención aquí! Hoy les traigo excelentes noticias, mejores de las que ustedes se imaginan. Hola a todos, soy el Dr. Bellier, médico con especialidad en salud de la familia, medicina interna y nefrología. Y los que me conocen saben que si hay malas noticias se las voy a dar. Pero el video de hoy es muy especial y espero que realmente sea histórico. Si esta información se mantiene igual o mejor en las próximas dos a tres semanas, podemos estar entrando en el fin de la pandemia. El mundo entero está hablando de Omicron y cómo están aumentando exponencialmente los contagios, las internaciones en Sudáfrica. Pero nadie les habla que hay por detrás de todo esto. O sea, cuál es el perfil de estos pacientes? Cuál es la característica de estos pacientes que se están internando con Omicron. ¿Por qué se están hospitalizando? Están muy graves estos pacientes. Se están muriendo. Se están quedando sin tanques de oxígeno. Hoy quiero que vean la verdad de todo esto con información que viene directamente de una publicación hecha por los colegas que están trabajando en el corazón del epicentro de donde surgió Omicron en Sudáfrica. Y les confieso que esta información, estos datos, me llenaron de nostalgia, de esperanza y les pido por favor que hoy me permitan ser optimista. Me quiero arriesgar aquí a ser positivo. Vos que me estás viendo y yo somos sobrevivientes en estos años. En mi trabajo vi morir colegas médicos de mi edad, la edad de mis hermanos, la edad de mis padres y de mis abuelos. Y probablemente vos también tuviste alguna pérdida en este periodo. Omicron llegó y nos asustó mucho al comienzo porque vamos a tener contacto con él. Como ustedes pueden ver, ya hay casos reportados en América del Norte, Canadá, Estados Unidos, Nueva York, en países de América Latina, como por ejemplo México, Brasil, Argentina. Y es cierto que en estos países todavía la variante Delta es la dominante, pero les aclaro, no por mucho tiempo. Omicron tiene muchas más mutaciones que la variante Delta. Y según los expertos, esto le permitiría contagiarse, transmitirse mucho más rápidamente y muy pronto la variante Omicron va a superar en contagios a la variante Delta en los otros países del mundo. O sea, las mutaciones que le dan una cierta ventaja evolutiva a este virus va a hacer que de a poco los casos reportados por variante Delta vayan disminuyendo. Y mientras el mundo entero está tratando de decir cuántas dosis de las vacunas vamos a necesitar, yo te recomiendo que al mismo tiempo vos cuides de tu sistema inmunológico, cuides de tus defensas naturales, mantengas una buena alimentación, adecuados niveles de vitamina D con el sol si es posible y mantengas el optimismo. El optimismo es antiinflamatorio, antioxidante y anti envejecimiento. Bien, aquí les muestro este informe que viene directamente del corazón del epicentro de Omicron en Sudáfrica. Se revelaron datos publicados por el complejo hospitalario distrital de Schwalny. No sé bien cómo se pronuncia en Sudáfrica, el cual comienza a responder una de las principales dudas y miedos que tenemos. ¿Qué pasa si nos infectamos con esta nueva variante? Y es importantísimo que prestemos atención a esto porque es una anticipación de lo que puede ocurrir en el resto del mundo en las próximas dos a tres semanas. Los datos son del 14 al 29 de noviembre de este complejo hospitalar correspondiente a las primeras semanas de Omicron, lo cual es cierto que puede cambiar en las próximas semanas la tendencia de casos reportados tanto en Sudáfrica como en el resto del mundo, en Latinoamérica, etcétera, parece mantenerse igual. Y fíjense en las primeras dos semanas de la ola de Omicron 166 pacientes fueron internados en este complejo hospitalario con infección o con PCR positivo por SARS-CoV-2. Y veamos las excelentes noticias de estos 166 pacientes internados. Más del 76 por ciento se internó por otro motivo y no por una neumonía por COVID 19. O sea, la causa de la internación no fue la infección por el virus. La infección fue detectada como un hallazgo incidental. O sea, por las políticas de los hospitales se testa a todos los pacientes que se internan y esto se hace para poder organizar las camas. Si un paciente resulta positivo al virus, es mejor ponerlo en el ala COVID para que para de esta manera evitar los contagios y las complicaciones que podrían ocurrir. Ahora, tener un PCR positivo a este virus no necesariamente implica que vos tenés una neumonía por COVID 19. La mayoría de estos pacientes se internaron por otros motivos y se le detectó el virus. Y esto refleja dos cosas principalmente. Por un lado, la alta tasa de transmisión y contagios del virus y por otro lado, la gran cantidad de casos leves y asintomáticos que hay. En los 18 meses anteriores a la variante Omicron, la mayoría de los pacientes que se internaban estaban necesitando oxígeno, se internaban porque tenían neumonía por COVID 19. Ahora, ¿cómo les fue a estos pacientes que estaban internados y estaban infectados por este virus? Bueno, en los meses previos a Omicron, cuando alguien decidía internar un paciente con COVID 19, era porque necesitaba oxígeno terapia, o sea, necesitaba recibir oxígeno. Entonces este era el clima. Vos entrabas en el ala COVID 19 y veías una cantidad importantísima de pacientes que estaban recibiendo oxígeno de alguna forma, ya sea por catéter nasal o catéter nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva o los estaban preparando para ser intubados y llevarlos a la UTI. Se escuchaban las alarmas de los respiradores, se escuchaba el flujo saliendo de los catéter nasal de alto flujo. Esa era la imagen o la fotografía que se podía sacar en ese momento. Los únicos pacientes que no necesitaban estar conectados al oxígeno en aquella época eran aquellos que estaban en fase de recuperación, o sea, que estaban esperando recibir el alta del hospital. Ahora, ¿cuál es la principal observación hecha por estos colegas de Sudáfrica y que es el motivo de mi optimismo? Bueno, la gran mayoría de estos pacientes están internados allí sin necesitar de oxígeno. De hecho, solamente están en el ala COVID porque se les fue detectado el virus, pero ellos están ahí esperando alguna otra cosa, por ejemplo, hacer alguna cirugía o tener el parto o algún otro procedimiento o motivo de internación. Fíjense específicamente el 2 de diciembre en este complejo habían 42 casos con PCR positivo. Algunos eran niños, de los cuales 29 de ellos, esto equivale más o menos a un 70 por ciento, no necesitaban oxígeno. Es más, ni siquiera tenían síntomas respiratorios. 13 de estos 49 pacientes necesitaban usar oxígeno en algunas de sus formas. Ahora, de estos 13 pacientes que necesitaban oxígeno, solamente 9 era por COVID 19. Los otros estaban recibiendo oxígeno por algún otro motivo. Neumonía por otras causas insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esta imagen de pocos pacientes necesitar oxígeno en el ala COVID nunca había sido vista antes. Yo les dije que de estos 42 casos, algunos eran niños. Ahora, con respecto a los adultos, 38 adultos que estaban internados con PCR positivo. Fíjense, 24 eran pacientes no vacunados. Solamente 6 eran vacunados y el resto de los pacientes no se sabía el estado de la vacunación. Y hay más de estos 9 pacientes que estaban necesitando oxígeno porque tenían una neumonía por COVID. 8 pacientes eran no vacunados. Y hay más todavía. Fíjense, el restante, o sea, un paciente que estaba recibiendo oxígeno y que estaba vacunado estaba recibiendo oxígeno por enfermedad pulmonar obstructiva crónica y no por la propia neumonía por COVID 19. O sea, esa neumonía por COVID no era lo suficientemente grave como para necesitar oxígeno terapia. La edad, en comparación con los últimos 18 meses, también cambió. 80% de los pacientes internados con virus detectados eran menores de 50 años, la gran mayoría de ellos entre 30 y 40 años. Y esto es claramente efecto de la vacunación, ya que hay mayor cantidad de vacunados por arriba de los 50 años. Como moraleja aquí, el virus parece ser más leve, pero continúa causando problemas. La vacunación aparentemente protege de las formas graves de todas las variantes del virus, incluyendo la Omicron. Con respecto a los internados en las famosas UTI COVID, unidad de cuidados intensivos, solo dos pacientes con PCR positivo para el virus en esas dos semanas. Pero de estos dos pacientes, ninguno de ellos ingresó por neumonía por COVID. Ingresaron por algún otro motivo que no especifica el informe. O sea, de nuevo, la detección del virus fue solamente un hallazgo incidental. Y las buenas noticias no terminan aquí. El tiempo de internación de los pacientes positivo para SARS-CoV-2 también cambió, se acortó. Según este informe, los pacientes con PCR positivo permanecían internados un promedio de 2.8 días en comparación con los últimos 18 meses antes de Omicron, que el promedio era entre 8 y 9 días aproximadamente. Y esto es lógico porque los pacientes están menos inflamados, no necesitan oxígeno, ni siquiera tienen síntomas respiratorios. La gran mayoría de ellos en este informe inicial de las primeras semanas de Omicron. O sea, están teniendo el alta más rápidamente. En este gráfico ustedes pueden ver claramente cómo en la tercera ola, cuando hubo un disparo en el número de casos, también hubo un disparo en los casos de muerte. Bueno, eso no parece estar ocurriendo ahora. Si bien los casos en Sudáfrica están aumentando drásticamente, el número de muertes se mantiene achatados o incluso está discretamente disminuyendo. Por otro lado, en otras partes del mundo, Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, la mayoría son pacientes que llegaron en el aeropuerto de viaje a Sudáfrica y que se les detectó el virus. Muchos de ellos ni siquiera tenían síntomas. Fue una detección incidental. Como ustedes saben, hacen PCR al llegar de un lugar de riesgo en los aeropuertos y los que tuvieron síntomas eran síntomas leves, como un resfriado con mucha fatiga, como les dije en el video anterior. Estos pacientes estaban todos vacunados. Obviamente este comportamiento del virus no estaba siendo visto en ninguna de las olas anteriores. Si ustedes quieren más información sobre los síntomas que causa Omicron, lo pueden ver en este video que les dejo aquí, donde les hablo en detalle. Pero en resumen, al parecer los pacientes no están necesitando oxígeno, ni siquiera aquellos que se internan. Los pacientes están respirando bien, como lo hacemos vos y yo en este momento. Hay más cantidad de casos asintomáticos, pero esto puede reflejar el aumento de test que se están realizando, el aumento de las medidas para diagnosticar, digamos. Ahora todo esto puede cambiar en las próximas dos semanas. Para entender perfectamente cómo se comporta una nueva variante se requieren varias semanas. Esto es solamente un informe preliminar de la experiencia en ese lugar específico. Hay que ver qué pasa cuando esta variante comienza a hacerse dominante, comienza a desplazar a la delta y ojalá y de nuevo permítanme ser optimistas. Ojalá esta tendencia se mantenga. Si es así, esto puede ser el inicio del fin de esta pandemia. En unos días vamos a actualizar este video confirmando o no todas estas informaciones. Espero que el material te haya gustado y te haya dado un poco de esperanza. Compartí con tus familiares, en tus grupos, en tus redes sociales. Déjame en los comentarios qué pensás y qué video te gustaría que hagamos. Suscribite a nuestro canal y activar las notificaciones. Esto nos permite seguir creciendo. Y bueno, como siempre les digo, nos vemos muy pronto con mucho más material.